Lo habíamos anticipado en uno de nuestros títulos. Para los que vivimos en esta zona de la región, faltan horas para vivir una de las tradiciones más emblemáticas. Estamos hablando del famoso Caray Octubre. Alejandro Ruiz Díaz es el director del Museo del Hombre Chaqueño. Él nos cuenta detalles de la historia de este Caray Octubre, qué significa para esta zona y qué van a hacer precisamente en el Museo del Hombre Chaqueño este viernes. Esto dijo a Somos Noticias. Bueno, al igual que todos los años, estamos realizando un convite para toda la comunidad, ya que este mito guaranítico dice que hay que, ese día primero de octubre, cocinar y compartir con los vecinos para ahuyentar la miseria. Una creencia que viene ancestral, digamos, de los pueblos guaraní. Y como todos sabemos, aquí la comunidad guaraní paraguaya, en el Chaco, es muy importante. Es una de las comunidades más importantes. Así que nosotros preparamos un convite de Yopará, que se llama un guiso que se prepara todos los años para compartir con la comunidad. ¿Cómo van a llevar adelante esta actividad? Desde las 10 de la mañana están todos invitados a pasar por el museo y probar algunas de las delicias que vamos a compartir. Aparte de ese Yopará, también va a haber otras comidas, también paraguayas, como la sopa paraguaya, el embellú. Por la tarde vamos a hacer embellú con cocido quemado, de 16 a 20 también vamos a estar. Así que están todos invitados a pasar por el Museo del Hombre Chaqueño, acá en Juan B. Justo 2.80, de Resistencia, el viernes 1 de octubre, desde las 10 de la mañana. ¿Puesta un poco mantener este tipo de tradiciones? ¿O cómo ven la respuesta de la gente? No, es una tradición que se practica, más allá de lo que hagamos nosotros. Es una tradición que mucha gente la practica en nuestra comunidad. Así que nosotros lo que hacemos es difundir esta cultura para que se mantenga a lo largo del tiempo. Bueno, me imagino que después de todo este tiempo tan particular que hemos vivido, toma más trascendencia, digamos, poder realizar este Caray a octubre. Sí, sí, exactamente. El año pasado, obviamente, no se pudo hacer. Así que ahora que ya están flexibilizadas algunas medidas sanitarias, esperamos tener un reencuentro con nuestros amigos y la comunidad. ¿Qué mensaje se quiere dar, qué se logra, digamos, realizando este ritual tan particular? Conservar las costumbres que han construido nuestra identidad chaqueña, ¿no? Ese es el objetivo principal. ¿Cómo está funcionando también el museo ahora con estas medidas flexibilizadas, digamos, que ya se han dado? Bien, estamos recibiendo visitas, se puede hacer la reserva por teléfono, por mensaje privado en las redes sociales, Facebook e Instagram. La única limitación es la cantidad de personas, ya que nuestro espacio tiene una deficiencia de ventilación, que es uno de los requisitos básicos, pero estamos recibiendo visitas de 10, 15 alumnos o personas que quieran conocer el contenido de nuestro museo. ¿Cómo se pueden contactar? Pueden llamar por teléfono o pueden directamente pasar por aquí o escribirnos con alguna de nuestras redes sociales de Facebook o Instagram. Por último, bueno, la invitación entonces para este viernes en particular también. Sí, desde las 10 de la mañana estamos acá en Juan B. Justo 2.80 para compartir algún plato o algún bocadillo de origen guaraní y paraguayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!